Música Pensamos que obtendríamos una sentencia en este juicio, sin embargo respetaremos la decisión del tribunal. La situación recae en nuestros hombros. El informe que le solicitamos a la compañía de teléfonos celulares podría hacernos pedir una sesión adicional. Pero confiamos plenamente en el sistema de justicia de este país. Mi cliente ganará su legítima demanda tarde o temprano. Este será un ejemplo para todas las mujeres que fueron objeto de violencia similar. Será una esperanza para ellas. Gracias. Vimos un espectáculo aquí hoy. Es triste que esto ocurra ante la presencia de renombradas asociaciones de mujeres. Es una lástima. Eres un mentiroso. La verdad va a salir a la luz. Las personas que causaron esta enorme tragedia serán castigadas y no conseguirán sus metas. Apágalo. No quiero escuchar a ese hombre. Mejor vamos abajo. Vamos abajo y quedémonos allí. Mejor vamos abajo. Estoy muy cansada, Rami. Tengo un ataque de nervios. Anda tú. Deja de molestarme. Está bien. No iré entonces. Y en otras informaciones... Jan. Estoy muy cansada. Eso sí. ¿Cuál es el otro...? Ostras, ¿Cuál es el otro? Gracias. ¿Cuál es el otoño? ¿Cuál es tu? Gracias. Gracias. ¿Cuándo podremos verla? No puedo decir nada todavía, señor Kadir. La señora Lehman está atravesando un gran trauma. Estamos haciendo que duerma por ahora. Y podemos permitir visitas dependiendo de su evolución. Es importante que ella nos diga cómo se produjo el accidente. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¿Qué crees? ¿Tienes alguna objeción con eso? Discúlpeme. ¿Has empezado a acosar a la gente? No digas tonterías. Tratamos de averiguar qué pasó con nuestra testigo. ¿Estás consciente de lo que estás diciendo? Estoy absolutamente consciente. Sospechamos que ustedes tienen algo que ver con esto. Y no tengo miedo a decirlo para que lo tengan presente. No seas tonto. Mi hermana estaba en ese auto. Y pediste que la señora Lehman asistiera al juicio. Nos quejaremos por esto en la corte. Bueno, haz lo que quieras. Cometiste un gran error. Vas a pagar por esto. ¿Qué está pasando afuera? Los abogados están discutiendo. Kadir insiste y sospecha que lo que les pasó a ustedes no fue un accidente. Está paranoico. ¿Qué está pasando afuera? ¡Ah! ¿No tienes frío? Lo único que quiero es escapar por un tiempo. Quiero ir a casa y trabajar en mi restaurante. Está bien. Podemos ir mañana. Mi hermano dice que debemos ir a visitar a mi madre al cementerio. ¿Quieres venir? Por supuesto. Puedes visitar a tu madre mientras. Si quieres. No puedo perdonarte, madre. No podría aunque quisiera. A ti solo te importaba una cosa. Y eso no era yo. Así lo siento. Es por eso que me desmoroné. Y por eso sufro tanto. Aún no puedo perdonarte. Es la verdad. Sé que algún día aprenderé a perdonar. Y no vendré a visitarte hasta entonces. Cuando mi corazón esté en paz. Espero que puedas entenderme. Yo ya la perdoné. Hace mucho tiempo me obligó a extrañarla tanto que sentía que me iba a morir de las ganas de verla. La perdoné cuando supe que te había criado, Ebenhain. No puedo más estar molesto con ellas. Ya no podría estar molesto. No quiero hablar ahora. Yo esperé las cartas de respuesta a las mías que escribí con tanto amor. Escribí las respuestas a las cartas que me imaginé que venían de ti. Hice lo mejor que sabía hacer. Esperé. Déjame en paz. Por lo menos en este lugar. Volveré a Australia el fin de semana. Puedes negarte. No me aceptes como tu padre. Pero estoy dispuesto a ayudarte tanto moral como económicamente. Si tú deseas la presencia de un extraño en tu vida, siempre estaré esperando por ti allá. Si usted no tiene nada. ¡Ere la píritación! Si usted no tiene nada. ¡Es lo mejor que te haya tomado por ti allá! ¡Ah guanten his teatro! ¡Ere la píritación de un extraño en tu vida! ¡No! ¡Gracias!